¡Muy poe! ¡Achajaja! Tengo que vender cosas Lo vendo todo barato Porque luego lo recuperaré cuando Te mueras Yo no vendo comida, sólo vendo mujeres ¡Maldita sea, príncipe habibú! Good morning, creatures of the Lord Que en español significa buenas mañanas Que lo teodimos del señor, o eso creo Estoy aquí con un gameplay Del Diablo 3, con Mangael Rogel y Nirzuk ¿Quién coño eres, Nirzuk? Preséntate hola ha venido alguien ha venido alguien en los que se ha metido un tío a ese es francés bueno voy a subir esta cosa porque me habéis pedido que juega el diablo 3 como locos en plan a eso lo envío del diablo 3 y yo pues como os quiero mucho pues lo hago y no va a ser una partida normal va a ser una partida un poco rara porque hemos descubierto una cosa que madre mía yo no ha visto todavía lo ha encontrado el nirzug pero ya veréis que me que me debes las gracias porque me he formido los objetos ayer cabrón vale vale sí gracias antes de nada antes de una cosa el que vale esto es una vaca o qué coño con corona estamos pasando la palabra y vamos para allá hay que entrar hola chupilandia se llama chupilandia hola 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 esto es mario 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 este es el nivel secreto del diablo o sea es gracioso es gracioso porque el diablo es el juego más violento y core y sangre por todas partes y cuando matas a los ositos se gafan claro porque ten en cuenta de que hay ositos es lo más gay que he visto en mi vida en serio mírame hago feliz a la gente soy un hombre mágico que vive en el país feliz en una casa de gominola en la calle de la piruleta y hay setas y nubecitas y florecitas y unicornios y pastelitos y hay ranas transexuales para arriba o un poco el del poni y esto que es a la partida es tío o los ojos o tío te quiero blizzard gracias por hacer un juego tan bueno o y puedes y puedes interactuar con las de esto también con las nubes con las nuevecillas nubecilla feliz se llama mira mira oh cuantas cosas que gay es todo pero me encanta oh un arco iris tío también hay piñatas y calderos de oro y como mola vale esto o sea esto es lo mejor que he visto en años el minimapa es la polla hay gatitos hay peces bolas de rugby peces creo que lo ha dibujado una niña pequeña tío si eres un enfermo eres un enfermo eres un enfermo de極 becela para mí por formato este es el mundo de pudTime ¡Pudipudipudii! ¡Pudipudii! ¡H dödpud compoundare! ¡Pudipudiiii! ¡Pudipudii!